Hoy juega el Barça, ¿qué esperamos del partido de hoy? Un Barça que ya está clasificado, espero ver muchísimas rotaciones, espero ver a jugadores jóvenes, y a mí le doy a ser sincero, me encanta ver jugadores jóvenes, especialmente quiero ver al bono de Marc Yu. Ojalá que pueda tener minutos, ojalá que en la delantera pueda meter gol, porque la verdad es que necesitamos a alguien que meta gol, porque últimamente no le metemos gol ni al arco iris. Venga, intro y empezamos. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Tenemos que platicar de absolutamente todo. Número uno, tenemos que platicar del partido hoy del Barça. Número dos, también tenemos que platicar de los otros partidos de la Champions League, cuáles son mis pronósticos, quién va a ganar el partido. Y número tres, tenemos que platicar por qué es tan importante que el Barça gane el partido de hoy, porque no solamente es lo deportivo, también es lo económico. Así que venga, vamos a empezar y tenemos que platicar de absolutamente todo. Vamos a platicar un poquito, bueno, el tema de la convocatoria ya lo hablé en otro video, si lo quieren ver, vayan a verlo después de que acabe esto, la verdad es que está bastante bueno. Se los dejo al final del video para que estén tranquilos y lo puedan ver con calma. Pero bueno, tenemos que platicar porque sí, el Barça la verdad es que juega un partido muy interesante, un partido de Champions que la verdad a mí luego me gusta mucho ver, porque vamos a tener la oportunidad de ver a los jóvenes, vamos a tener la oportunidad de tener a jóvenes, como les decía antes, al bueno de Marc Giu, que la verdad es que me da mucho interés y ojalá que pueda jugar el partido, porque la verdad es que es un jugador, que es un delantero, que no sé si se van a acordar ustedes, pero en un partido, ni me acuerdo cuál partido era, el Barça lo iba empatando y al final entró él, metió ese gol que nos dio la victoria y al final acabamos ganando. Luego es verdad que no puedo tener continuidad, pero por eso me parece que el partido de mañana acabó, y me gustaría, perdón, el partido de hoy, me gustaría que el Barça lo pusiera de titular, me gustaría que Xavi Hernández lo pusiera como titular. En el Barça B, la verdad es que lo he estado siguiendo, y es un jugador que mete muchísimos goles, es un jugador que es capaz de meter muchísimos goles, que te desmarca, que se mueve bien, entonces me gustaría que el Barça, especialmente en esta temporada, como les decía antes, que no le estamos metiendo gol a nadie, y lo bueno es que con Vito Roque, bueno, al final ojalá que esa estadística mejore, pero si no, ¿por qué no apostar por gente de la masía? ¿Por qué no apostar por gente de la cantera? Ojalá, ahorita que estamos teniendo tan mala suerte en tema del ataque. Entonces, también seguramente veremos a un jugador como Fermín, que últimamente no ha tenido tantísimos minutos, como seguramente le gustaría. Veremos también a otro tipo de jugadores, entonces vamos a ver qué tal acaban las cosas. A mí la verdad es que me encantaría que el Barça pueda ganar este partido, aparte es muy importante ganar este partido, porque ya todos conocemos la situación económica del Barça, y si el Barça es capaz de ganar este partido, ganaría entre 2.6 y 2.8 millones de euros. Una cifra bastante importante, una cantidad muy importante, entonces por eso el Barça, que estamos en una situación económica bastante importante, no podemos arriesgarnos ni un centímetro más, no podemos arriesgar ni un milímetro más, y por eso para mí el Barça tiene que seguir tirompando, y tenemos que seguir por la misma villa, y tenemos que ganar este partido también. ¿Cuáles son los otros partidos? Bueno, ahorita lo vamos a estar analizando, pero por lo pronto el partido del grupo, y les voy a enseñar mi pantalla rapidísimo, para que puedan ver cuál es el partido del grupo, y cuáles son los próximos partidos del Barça, entonces vamos a verlo, vamos a ello para que lo puedan ver, entonces los próximos partidos, o más bien el Barça lo va a acabar jugando, juega el Barça contra el Antwerp, y en la fase de grupos luego juega el Porto contra el Shakhtar, a ver, el Barça ya está matemáticamente clasificado, creo que ya también tenemos el primer lugar asegurado, entonces no nos jugamos absolutamente nada, pero la verdad es que va a estar bastante interesante, el Porto contra el Shakhtar, vamos a ver quién acaba ganando ese partido, me gustaría la verdad que pase el Porto, me gusta más el Porto, la verdad más que el Shakhtar, entonces creo que al final lo va a acabar ganando el Porto, creo que al final el Porto es mejor equipo, y aparte juegan en Portugal, entonces yo creo que con esas dos, con esas dos cosas van a hacer que el Porto acabe ganando el partido, y no va a tener ningún problema para estar en la siguiente ronda, Porto siempre es un rival bastante complicado, la verdad es que no es un rival para nada sencillo, aunque mucha gente te trate de decir, te trate de pintar que si es así, luego vamos a ver el resto de los partidos, porque la verdad es que se vienen auténticos parteados, partidos muy complicados, y obviamente también partidos que son mero trámite, tenemos el Leipzig contra el Young Boys, partido de mero trámite, igual que el Manchester City contra este equipo de aquí, luego el Barça contra el Antwerp, como les decía antes, que me gustaría que jueguen muchísimos jóvenes, que me gustaría que jueguen jugadores que no han jugado mucho, jugadores que a lo mejor necesitan más rendimiento, por ejemplo el Amin Yamal, también creo que puede ser un gran partido para el bueno del Amin, entonces creo que jugar muchos jugadores, juntar muchos jugadores de la Masía, creo que puede ser bastante importante, oye ya luego en caso de que se te empiece a complicar las cosas, ya empiezas a meter a los veteranos, que creo que sería lo más importante, luego como les decía antes, el Porto Shakhtar, que se van a jugar, y se están jugando el pase, y vamos a ver quién pasa como primero de grupo, Celtic contra Feyenoord, también es un partido que la verdad es que no importa, pase lo que pase, ya está el Feyenoord en la Eurocopa, en la Europa League, y el Celtic ya está eliminado, luego en el grupo de la muerte, la verdad es que estos dos partidos, estos cuatro equipos están jugando la vida, en caso, oye no, y ahorita repasamos ese grupo para que se acuerden cómo está, pero bueno, nada más para que se acuerden, el Borussia Dortmund juega contra el PSG, y el Newcastle contra el Milán, entonces vamos a repasar rapidísimo ese grupo, para que se acuerden cómo están las cosas, el Borussia Dortmund juega, bueno, está jugando en casa, si empata el partido, el Borussia Dortmund pasa como primero de grupo, y no va a tener ningún problema, ahora, qué pasa para el PSG si empata el partido, si empata el partido el PSG, y luego el Newcastle gana, le gana el Milán, el PSG estaría eliminado, entonces al Borussia Dortmund, bueno, el Borussia Dortmund ya está clasificado a la Champions League, solamente es revisar si pasa como primero o como segundo, si pierde el partido, el Borussia Dortmund va a pasar como segundo, si empata o gana el partido, el Borussia Dortmund estaría pasando como primero de grupo, ahora el PSG, para ello solamente le sirve el empate, la victoria, si quieren tener matemáticamente asegurada la clasificación, en caso de que empate en el partido, tendrían que rezar para que el Milán, le empate o le gane al Newcastle, en caso de que eso pase, obviamente el PSG estaría clasificado, pero si el PSG empata y el Newcastle gana, estaría pasando a la Champions League, el Newcastle, luego tenemos, bueno, el Milán necesitaría prácticamente un milagro para pasar, necesitaría que el PSG perdiera contra el Borussia Dortmund, y ellos ganarles al Newcastle, cosa que lo juegan en Newcastle, cosa que lo juegan en Inglaterra, entonces les voy a ser sincero, eso lo veo bastante, bastante complicado, entonces, bueno, a partir de ahí, como les decía antes, una jornada de Champions bastante movida, una jornada de Champions bastante interesante, veo muy probable que vaya a pasar el, el Borussia Dortmund, y yo todavía tengo la esperanza de que pase el Newcastle, pero bueno, veremos al final que acabe pasando, en tema Barça, la verdad es que a mí me gustaría muchísimo que el Barça acabe ganando el partido, si acaba ganando el partido, imagínense que esto pasa, doblete de Mark Yu, ¿creen que eso le mete presión a Robert Lewandowski? ¿creen que Robert Lewandowski podría llegar a perder la titularidad, inclusive antes de que llegue Vito Roque? Yo estoy seguro que por lo menos, si el bueno de Mark Yu te mete uno o dos goles, goles hoy, yo estoy 100% seguro que lo que tendría que hacer Xavi Hernández la próxima jornada, es llamar a Mark Yu a la convocatoria, y oye, si al minuto 70 va 0 a 0, y Robert Lewandowski, como el partido pasado ya te falló unas cuantas, mi primer cambio sería por Robert Lewandowski, entonces no tengo ninguna duda, al final, oye, el contrato que genera, y el contrato que le está pagando el Barça a Robert Lewandowski, es altísimo, le estamos pagando 28 o 30 millones de euros anuales, entonces espero que con ese dinero, bueno, que haga algo al respecto, que sepa jugar mejor, la verdad es que para mí Robert Lewandowski es un gran jugador, pero la verdad es que las que está fallando no tienen nombre, no tienen apellido, y al final, no sé si es de los que se está quejando de Xavi Hernández, porque también ya saben, la prensa que filtra las tonterías, está filtrando de que no, Robert Lewandowski no estaría tan contento con Xavi Hernández, bueno, si esa es la razón, yo le diría a Lewand, menos enojarte con Xavi, y más ponerte a trabajar, y más ponerte a rematar a puerta, porque la realidad, es que lo que estás fallando mijito, mamita chula, lo que estás fallando, no lo falla nadie, entonces tienes que empezarte a poner las pilas, tienes que empezar a triunfar, porque esto de verdad, no vas a llegar a ningún lado, si no le cambias el chip, pero bueno gente, muchas gracias por ver el partido, por ver el video, si les gustó, vayan a ver este otro, donde hablo de la puerta y Xavi Hernández, el tema de la convocatoria, la verdad es que es bastante chistoso, como a la prensa de Barcelona, les encanta meter basura, pero bueno gente, muchísimas gracias, vayan a ver ese video, que está muy bueno, muchas gracias, y nos vemos a la próxima, adiós.